Hola, mi nombre es Marisa Hernández y esta es mi presentación final para la clase de español de 307 Introducción a la Literatura Hispana. Para este proyecto tuvimos que escoger una lectura que leímos durante el semestre y yo decidí escoger el cuento No es ladra a los perros por Juan Rulfo. Esta historia fue publicada en una colección de cuentos titulado El Llano en Llamas y fue publicado en 1953. El razón en por qué escogí este cuento fue por supuesto porque era mi cuento favorito, pero además de eso era el modo en que fue escrita el ambiente de misterio que Juan Rulfo realizaba con solo un diálogo entre padre e hijo. La historia empieza con un hombre hablando al otro. La pregunta es si puede ver el pueblo, ya que es más alto. Después nos damos cuenta que el primer hombre está cargando al segundo hombre y que está herido. Y luego después de eso nos damos cuenta de que no nomás son un par de hombres, pero si no son padre e hijo. Ese es el formato que el resto de la historia adopta. Juan Rulfo relata información de poquito en poquito, asegurando que el actor siempre está buscando más y más información. Hasta que se termine el cuento y luego nos deja con una pregunta. ¿Sobrevivió al hijo o no? Otras cosas que añadieron al ambiente en el estereo fue el hecho de que tiene un arado que no es un personaje en el cuento. También que los personajes no tienen nombres. No sabemos quién, cómo se llaman, de dónde vienen, a dónde van hasta. Sabemos que el pueblo, pero después de eso no sabemos nada. Y otra cosa que anadea al ambiente de misterio es el hecho de que el cuento empieza en media hora. No sabemos cómo el hijo fue herido. No sabemos qué hizo, dónde estaba, nada. Lo único que sí sabemos fue que tomó un balazo. Y eso es todo. En total, no sabemos mucho de los personajes de esta historia. Y creo que eso es lo mejor. Porque si supiéramos más información de los personajes, estaríamos enfocados en los eventos de pasado. Y los eventos que pudieran pasar. En vez de concentrarnos en ese momento. De veras, este es el momento de un cuento que no se cuenta mucho. Usualmente gente brinca en esta porción del cuento para llegar a lo que pasó después. Pero sobre todo, creo que esta historia fue muy interesante. Ahora, hablando más sobre mi proceso artístico. Yo decidí dibujar un dibujo digital. Al principio iba a hacer una pintura acuarela. Pero decidí que quería los colores oscuros que la plataforma digital me podía dar. Decidí orientar el dibujo viendo las espadas de los personajes. Decidí esto porque quería seguir el tema del misterio. Que era tan presentable en el cuento. Y en no más ver las espadas de los personajes. No puedes ver quién son. Y pues no puedes ver nada. Y lleva ese tema del misterio. Otra cosa que añadí fue la ropa de los personajes. Pues como dije al principio, este cuento fue publicado en 1953. Entonces tomó lugar durante la Revolución Mexicana. Y de veras, Rufo hasta mencionó que esta historia sí se basaba en la Revolución Mexicana. Pero cuando yo lo leí, no lo entendía así. Yo lo entendí como si era una historia de una familia moderna. O al menos en los 80s o 90s. O sea que mucho más reciente. Y entonces yo quería representar ese entendimiento mío. Que yo siento como si esta historia es eterna. Y no importa en cuán tiempo estás o cuá era. Esta historia todavía es aplicable. Porque no describe mucho de los personajes. Entonces puedes poner cualquier situación que te da la gana. Y por eso decidí vestirlos en ropa más moderna. Otra cosa que añadí fue el color de la camisa de mi papá. Como pueden ver es verde. Y en el lenguaje de los colores, verde representa esperanza. Añadí esto porque quería representar la esperanza que tenía papá durante toda la historia. Tenía la esperanza que su hijo iba a estar bien. Aunque siempre le decía cosas como si lo dejaba y que se iba sin él. Y ya no iba a seguir. Y de todos modos no lo dejó. Tenía mucha esperanza de que su hijo iba a estar bien. Y por eso dibujé su camisa verde. Porque esa esperanza era uno de los temas más presentables en la historia. Y debería ser ese sentimiento que se carga al final. Como saben, esta historia también era un final abierto. Entonces es la responsabilidad del lector. Asimile esa esperanza y terminar la historia. Gracias por ver el video.